Me dijeron que tú querías conversar Entre tú y yo no hay nada que hablar Sabemos los dos lo que va a pasar Aquí vamos directo a la cama Me vuelvo loco yo Cada vez que yo te toco yo Se me está pasando el cocuendo Cada vez que yo te toco Te toco ¿Cómo no? Si tú a mí me tienes temblando ¿Cómo no? Si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando ¿Cómo no? Si la noche está comenzando ¿Cómo no? Si la cama está calentando Seguimos bajando Ey, mamá Ey, mamá ¿Quién dijo que yo? La que quieres hablar De lo que quieres darle y no parar Creo que a mi ADN Quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ey, ay, me mareo Ey, cada vez que yo te toco Te toco ¿Cómo no? Si tú a mí me tienes temblando ¿Cómo no? Si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando ¿Cómo no? Si la noche está comenzando ¿Cómo no? Si la cama está calentando Seguimos bajando Ey, mamá Ey, mamá Ey, mamá Ey, mamá Y suena Tú me estás llamando Eso ni suena Porque tienes frío Te congela Que no para de temblar ¿Qué? Que te Yo te estoy llamando Eso ni suena Porque tengo frío Me congela Que no para de temblar Suena Que te Como no? Si tú a mí me tienes temblando No, no, no ¿Cómo no? Si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando ¿Cómo no? Si la noche está comenzando No, no, no ¿Cómo no? Si la cama está calentando Seguimos bajando Ey, mamá Ey, mamá Ey, mamá Ey, mamá Ey, mamá Ey, mamá Ey, mamá